Bueno, a ver, seamos comprensivos con los compañeros reporteros que trabajan en verano a 50 grados bajo el sol. ¿Se tendrán que refrescar de alguna manera, digo yo? Eso es verdad. Aunque hay reporteros que en vez de refrescarse en la piscina prefieren soltar cuatro frescas a sus entrevistados, que eso también relaja mucho. En APM recopilaron los mejores. ¿Cómo estás, guapa? Muy bien, ¿y tú? Yo genial, aquí tomando el fresquito. ¿Esta vez te acuerdas de mi nombre? Eh, no me acuerdo de tu cara. Te han puesto con Patrick y con Úrsula como los guapos con... Con Cecilia. O sea, un poco las guapas con el... Lo que estoy un poco hasta los huevos de este tipo de comentarios. Se ha enfadado porque no le gusta que le digan la verdad. Por cierto, esta chica que te acompaña, qué pibonazo. Julián, estás subiendo el nivel. Polvígica, no te metas. Es que no se puede ir así por la vida. Esto te ayuda incluso para perder peso, me has dicho, ¿verdad? Sí, principalmente yo empecé aquí por eso. Interesante. Dale una vuelta, podemos... ¿Eh? O sea, te ayuda eso también. Ella es muy guapa, estupenda, maravillosa. Y tú sí, ahí con el deporte, que lo conseguirás también, ¿no? Es muy amable, es muy simpático. Me preguntan si se notan pataditas en este vientre. No, no, no. Están llamando gorda. Otro más. ¿Qué tal pues? ¿Aquí que pone? Yo, yo... Bueno, yo nada, se lo imagina, ¿no? Porque todo es un carabazo. Live in Hollywood, Steve. Years ago, Micah. Adiós. En este proceso electoral que querían privatizar la privatización del agua... Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos... Adiós y gracias. Muy buenos los vídeos que hace Nena Pema. Y no sé si os habéis fijado en que salía Cristina Pedroche en el vídeo. Sí, sí, nos hemos fijado. Cristina. Pobrecita. Por favor, ya te vale decirle a la pobre fan que el autógrafo de su ídolo Joe Jonas solo es un garabato, que estás muerta por dentro, no tienes sentimientos... Oye, a ver, que me decís en serio que si yo tengo sentimientos, lo que pasa es que también tengo sentidos y el de la vista, pues no me estaba fallando. Es un garabato, pero que estuvo con él, se hizo una foto, le tocó, eso es más importante que lo otro. Aparte, Joe se portó súper bien con todos. Así es Joe. Joe es así, tiene buen carácter. Seguimos en Twitter, ¿sabes? ¿En serio? Sí. Anda, fíjala. Es que yo era muy fan de los Joe Jonas, ¿verdad? Sí. Claro. A mí me sigue Rajoy. ¿De verdad? No sé por qué. Pues fíjate que me hace más ilusión que me siga Joe Jonas que Rajoy. A mí me sigue Lady Gaga. ¿En serio? Va. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me lo escribela? Pues ahora le mando eso y quedamos a tomar algo. Pero que me encaja peando. Hacernos unos filetes. Ah, que venga, pues se lo digo, que venga. ¿Sabéis quién me sigue a mí y no es broma? Gina Jameson, ahí lo dejo. ¿Esa es la de amor? Venga, pues a mí no me sigue nadie. Bueno, pues después de un momento tan interesante, vamos a ver el momentazo.